ya hola gente vamos con el premio una vueltita ayer gané una un auto como dice el truco de la ruleta eso de la fecha y esas cosas para ganar oro esas cosas bajo el desafío es prueba de tiempo parece no sé vamos a hacer el desafío vamos a ver qué tal nos va ahora qué es la prueba de tiempo sí todavía no así pero ahí sí el atajo no es muy bueno que digamos lo mejor es irse por acá bien vamos bien el atajo muy bueno bien como no necesito velocidad la habilidad y yo llega cumplí el desafío sí no todo difícil mira vamos me voy a mostrar el auto que gané ese pero voy a seguir jugando con éste y el personaje el que gané el otra vez por ganarle competir ese no ese no esa pero voy a seguir con el de fuego voy a mejorar el auto aceleración y éste sube de nivel ya pero como lo subí de nivel acá me lo baja el tiro como es de 100 y ahí me lo bajan no hay problema acá hay que apuntar este es el modo más más difícil de todos un minuto a ver no todavía no hay vamos gira gira vamos 20 No me gusta este modo El que más Detecto No me gusta Ahí No, no tengo para pegarle Agarra uno No, no quiero repetir Pega Dispara Ya llegué Bien, lo hice Este es el modo que menos me gusta Ahí Tenía otra más Listo Por lo menos todo tranquilo Vamos con La séptima carrera Vamos 3, 2, 1 Ahora No, no hice nada El truco Aprete muy antes Ya Ahí sí Un nitro Vamos, vamos Vamos por el atajo Sin problema Ya Acá no hay poderes No, no No te gires Eso de andar en dos ruedas A ver La silla No, no alcancé a pegarle Ah, me sirve Pégame, pégame Pero si estaba protegido No tiene sentido Estaba con el escudo A menos que sea justo en ese momento Se me ha llegado Hasta ahora voy bien Ahí pongo el escudo Ahí pongo el escudo Que gano acá Otro escudo más Todavía no lo voy a usar Ahora A ver Que me dan El toro El toro siempre es buena Ahí sí Vamos Debo llegar a la meta Y listo Estuvo fácil Ningún problema Ya Otra carrera más Tres Dos Uno Ahora Igual cuesta calcular un poco Pero no tanto Así que No Todavía no Bien A ver que me da protección Me sirve Bien Para acá Ya el toro Me va a pegar Estoy Todavía no lo uso Así agarro velocidad Chocando estas cosas No Choca esto No Lo hice mal Todo mal Estoy en último lugar Qué raro Vamos Choca algo Ya a ver Qué me da Bien Vamos Yo pensé que me da velocidad Creo En el 2 Si da velocidad Pero en este no Ya Falta poco No Justo No 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 tengo Creo que voy a terminar Sexto A ver Si Parece que voy a terminar Sexto Todo depende de esto Primero Listo Otro Otro más Y falta este Vamos a competir Contra este Uy hombre Realmente estás haciendo Olas por acá Quieres un pequeño Mano a mano Vamos 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 a Al último enemigo Dos Uno Ahora Ya Este Hará el atajo No Poder Ya me sirve Porque Hago esto Ya me sirvió Bastante Es ahí Ese atajo No sirve De nada La verdad Es mejor irse Por acá Ya La vuelta Bien Protegido Me sirvió Acá no tengo velocidad Pero voy a usar Mi habilidad Mejor Bien A ver Que agrada Porque estoy Totalmente protegido Al final Si me lanzo Al tiro Uso el escudo Y listo Gane Kowabunga Esa fue una verdadera Batalla épica Tienes lo que necesitas Hombre Grandioso Has vencido A 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 ver Empezar No sé Me da igual cualquiera Cualquiera Esta Me sirve Ahí me salió Otro poder Ya El conductor Lo puedo ver Si pero No Yo quiero Al mismo A este En mejoras Voy a mejorar La velocidad máxima La aceleración Uno a uno Velocidad máxima Aceleración Bien Velocidad máxima Aceleración Este Velocidad máxima Aceleración Ya Por ahora Eso está bien Así que Nos veremos En otra carrera Adiós Chau 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 Cuídense Nos vemos X Y Y Y Y Y Y Y